Comenzamos con una información muy importante, porque comenzó hoy el paro de 48 horas de los docentes. Sí, prácticamente todo el país se ha plegado a la medida de fuerza. Prácticamente todas las provincias no han comenzado las clases en la jornada de hoy. La medida de fuerza convocada para hoy y mañana por Cetera en reclamo de paritarias nacionales cuenta con la adhesión de los sindicatos en base de las 23 provincias y de la capital federal, incluidos los privados de SADOP y los técnicos de AMET. Los docentes enfrentan así la intención del gobierno de eliminar la paritaria federal y ponerle un tope del 18% al aumento salarial, una propuesta rechazada por los gremios desde el arranque de las negociaciones. En vísperas del paro, el ministro de Educación de la Nación, Esteban Bullrich, aunque reconoció que los salarios son bajos, responsabilizó a los maestros. La enorme mayoría de las escuelas trabaja cuatro horas. Eso impide que los docentes puedan tener un salario más alto. Hasta ahora, solo Santiago del Estero, San Luis, Tucumán y Salta llegaron a un acuerdo salarial, por lo que se espera que la repercusión de la huelga sea menor que en otras provincias. Con cuatro millones y medio de alumnos sin clases por el paro, a la falta de acuerdo en el distrito bonaerense se sumaron críticas cruzadas. María Eugenia Vidal anunció que descontará los días de huelga y pedirá sanciones para los gremios que no acataron la conciliación obligatoria. Entre tanto, Roberto Varadel, dirigente de SUTEBA, señaló que no se percibe un esfuerzo para alcanzar un salario digno y que los gremios evaluarán el martes cómo sigue el conflicto. Con reuniones infructíferas durante todo el fin de semana, la Ciudad de Buenos Aires postergó para el martes a las 19 el reinicio de la paritaria. Mientras la oferta del gobierno porteño es del 18%, los sindicatos reclaman un 35% para recuperar la pérdida inflacionaria sufrida el año pasado. Y varios gremios se están movilizando desde el Congreso hacia el Ministerio de Educación. Justamente allí está Fabiana Farrucci con toda la información. Fabiana, te escuchamos adelante. Fabi, Alejandro, estamos transitando el primer mediodía de este paro de 48 horas propuesto por los sindicatos del país. Los gremios docentes se concentraron a las 10 de la mañana en el Congreso Nacional para marchar lentamente por Callao hasta el Palacio Pizumo, lugar donde en este momento se está realizando el acto. Momentos antes de comenzarlo, organizadores explicaron que el paro nacional de docentes tiene un 70 a 95% de acatamiento, porque son alrededor de 50.000 docentes, 50.000 maestros que están exigiendo al gobierno nacional la apertura de paritarias. En el acto comenzó hablando Sonia Alesio, que es la Secretaria General de Setera. Ella empezó el acto diciendo que este es un parazo nacional que han propuesto los cinco gremios nacionales docentes. También se refirió a la ley 26.075, que es la ley de financiamiento educativo, por la cual el gobierno nacional abre paritaria a docentes. Los momentos después habló Fabián Feldman, por SEA, Mario Almirón, Secretario General de Sadov, hizo lo propio Silvia García Poruda, y en este momento está hablando Sergio Romero, Poruda, lo escuchamos. De manera automática queda el 20% por arriba del salario mínimo vital y móvil, el salario docente. Mentira, Ministro, mentira. ¿Por qué es mentira? Porque nosotros firmamos esa cláusula, porque en el mes de mayo, sistemáticamente, cuando había consejo del salario mínimo vital y móvil, el salario quedaba por debajo. Esa automaticidad que nosotros firmamos, es solamente para no quedar debajo del salario mínimo, pero no reemplaza de ninguna manera la paritaria. Gracias.